Hola es un placer saludarlos nuevamente. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A continuación los temas que hemos preparado para hoy. A través de sorteos se definió la ubicación de los logos de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Con la inscripción de Noemí Zanin y su fórmula vicepresidencial, se completó el número de candidatos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia de la República. En la Registraduría Nacional, avanza la revisión de firmas presentadas por los habitantes de Cali y Villavicencio para la revocatoria de sus mandatarios municipales. En Registra TV conozca el hecho más destacado de la semana, información de interés que genera la Registraduría Nacional del Estado Civil. A través del sistema de sorteo por balotas se determinó la ubicación de las fotografías y logos en las tarjetas electorales de los candidatos que se inscribieron para la elección de presidente y vicepresidente de la República, primera vuelta, a desarrollarse el 30 de mayo. La tarjeta electoral quedó definida de la siguiente forma. En la novena posición, el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U. Un acuerdo entre los que están participando en el ejercicio presidencial y se les propuso las diferentes modalidades de sorteo, no completamente automático, sino donde cada uno pudiera ejercer su propia suerte y eso fue lo que se hizo en este sorteo, al igual que el del 14 de marzo. La Registraduría Nacional del Estado Civil y la empresa encargada de la transmisión de los datos el día de los comicios diseñaron una agenda común orientada a ofrecer las garantías necesarias para que las elecciones del 30 de mayo se desarrollen de manera exitosa. Como medida de transparencia, se ha previsto que el 30 de mayo, al igual que las elecciones del pasado 14 de marzo, se escanearán y publicarán en la página web de la Registraduría Nacional antes de que comience el respectivo proceso de escrutinio. Por su parte, la empresa encargada de la transmisión de datos el día de la jornada electoral creó una estrategia de seguridad para la consolidación, divulgación y publicación de los resultados. Todas las medidas que estamos tomando son tendientes precisamente a corregir los elementos que son susceptibles de corrección, a mejorar los elementos que son susceptibles de mejorar, todo con el fin de que podamos tener tranquilidad y confianza absoluta sobre el resultado exitoso del proceso del 30 de mayo. En reunión con representantes de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, se acordó que cada uno de ellos recibirá tres semanas antes de los comicios 100.000 muestras de la tarjeta electoral para la respectiva pedagogía. Cada partido y movimiento político recibirá 75.000 credenciales para acreditar a los ciudadanos designados como testigos electorales. Estos podrán ubicar un testigo electoral en cada mesa de votación. En la reunión se conoció que el gobierno nacional asignó 3.000 millones de pesos más para gastos de traslado a Bogotá de aproximadamente 12.000 mesas que corresponden a la revisión de los escrutinios que adelantará el Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la revisión de firmas presentadas por los habitantes de Cali, Villavicencio e Itagüí, quienes pretenden revocar el mandato de sus respectivos alcaldes elegidos en octubre del 2007 para el periodo 2008-2011. En Colombia han llegado hasta las urnas 34 solicitudes de revocatoria de mandato entre 1996 y el 2009. Este año los habitantes de Cali, Villavicencio e Itagüí han radicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil las firmas para pretender revocar el mandato de sus respectivos alcaldes. Revocatoria de mandato Cali El pasado martes 2 de marzo habitantes de la ciudad de Cali radicaron en la Registraduría Especial 8.596 folios que dicen contener 133.026 firmas. En este momento se encuentran precisamente en la parte de censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil donde se está haciendo precisamente el estudio grafológico para determinar si efectivamente pasa o no la revocatoria. Para ello se requieren que por lo menos 107.580 de estas firmas sean válidas. Revocatoria de mandato Villavicencio Para revocar el mandato de Héctor Raúl Franco Roa quien fue elegido en octubre de 2007 ciudadanos de la capital del Meta radicaron en la Registraduría Municipal cerca de 33.271 firmas Para que la iniciativa llegue a las urnas se requieren 17.781 apoyos. Revocatoria de mandato Itagüí 20.369 firmas fueron presentadas por habitantes de Itagüí para solicitar la revocatoria de mandato de Gabriel Jaime Cadavid quien ganó con 39.928 votos. El 31 de marzo se terminó el proceso de revisión para la revocatoria de mandato del municipio de Itagüí está para pasar al registrador municipal para que comunique el resultado de esa investigación no cumplieron con los requisitos en el municipio de Itagüí La revocatoria de mandato contemplada en la ley 134 de 1994 es un derecho político de los electores que tiene como objeto destituir a un gobernador o alcalde antes de que concluya el periodo para el cual fue elegido A partir de la radicación de las firmas la Registraduría cuenta con un plazo de 30 días hábiles prorrogables para la revisión Si estas superan el mínimo exigido la jornada de participación se convocaría dentro de los dos meses siguientes La revisión de los apoyos se hace en dos etapas una que hace la dirección del centro electoral que es confrontando contra el aplicativo de censo La segunda revisión la hace un grupo de grafólogos que tienen un contrato de prestación de servicios con la registraduría Ese grupo de grafólogos determinará uniprocedencias en esos apoyos Estas uniprocedencias por llamarlo así son las llamadas planas Personas que llenan las planillas con un mismo tipo de letra Para que la registraduría convoque a las urnas para decidir sobre la revocatoria de mandato se requiere que las firmas válidas superen el 40% de la votación obtenida por el alcalde Los testigos electorales son los veedores naturales de los procesos electorales y quienes representan los intereses de los partidos y movimientos políticos De ellos precisamente hablaremos en nuestra sección Pedagogía Electoral Los testigos electorales son pieza clave para garantizar la transparencia e imparcialidad en los comicios En tal sentido nuestra legislación electoral permite que los directorios o movimientos políticos que hayan escrito candidatos puedan presentar ante los registradores del Estado Civil las listas de personas de reconocida honorabilidad para que actúen como tal a razón de uno por cada mesa de votación ¿Qué requisitos se exige para acreditar testigos electorales? Los directorios o movimientos políticos que hayan escrito candidatos deberán remitir las listas a los registradores del Estado Civil donde aparezcan los nombres y apellidos completos de las personas que se desempeñarán como testigos electorales y el número del documento de identidad con el nombre del partido, movimiento, grupo o candidato que representan Para ejercer esta función pública transitoria los registradores del Estado Civil deberán expedir una credencial que identifique a los testigos electorales de tal forma que se les permita el desarrollo de su labor En nuestro bloque informativo entérese de todos los hechos importantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil Por medio de esta carta enviada al Registrador Nacional del Estado Civil Carlos Ariel Sánchez Torres el presidente de la firma Sistemas y Computadores Álvaro Navas Cadena admite que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está próximo a fallar una demanda de nulidad interpuesta por la actual Administración de la Registraduría Nacional del Estado Civil por el preconteo de las elecciones del año 2007 Asimismo le reconoce al registrador su buena fe al contratar la tercerización de los procesos electorales Parece que algunos temas que habían generado confusión con la firma Sistemas y Computadores se aclaran con totalidad en la medida en que ya se ve que ellos no hablan de mala fe ni de sobrecostos Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el pasado 5 de abril el Partido Conservador Colombiano inscribió a Noemí Zanín Posada como su candidata presidencial y a Luis Ernesto Mejía Castro como su fórmula vicepresidencial quienes participarán en la elección que se realizará el próximo 30 de mayo En total son 9 los aspirantes inscritos Ellos son Robinson Alexander Devia González por el Movimiento La Voz de la Conciencia y Olga Lucía Taborda Colorado como fórmula vicepresidencial Rafael Pardo Rueda por el Partido Liberal y Aníbal Gaviria Correa como fórmula vicepresidencial Jaime Araújo Rentería por la Alianza Social Afrocolombiana ASA y Ana María Cabal como fórmula vicepresidencial Jairo Enrique Calderón del Movimiento Apertura Liberal y Giovanni Burbano como fórmula vicepresidencial Gustavo Petro Urrego del Partido Polo Democrático Alternativo y Clara López Obregón como fórmula vicepresidencial Germán Vargas Lleras del Partido Cambio Radical y Elsa Margarita Noguera de la Espriella como fórmula vicepresidencial Juan Manuel Santos Calderón por el Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U y Angelino Garzón como fórmula vicepresidencial Antanas Mocos Cívicas por el Partido Verde y Liliana Caballero Durán como fórmula vicepresidencial Noemí Sanín Posada por el Partido Conservador Colombiano y Luis Ernesto Mejía Castro como su fórmula vicepresidencial En nuestra sección Vote Libre hablaremos con el analista político Francisco José Robles sobre la importancia y la finalidad de la Ley 1227 o más conocida como Ley de Voto Bajo Techo Hoy en nuestra sección Vote Libre hablaremos sobre la Ley 1227 o más conocida como la Ley de Voto Bajo Techo que exige que todos los puestos de votación en el país se instalen en lugares cubiertos como instituciones educativas tanto públicas como privadas Debido a la aplicación de esta ley en las pasadas elecciones del 14 de marzo se reubicaron 1.215 puestos en todo el país Pero doctor Francisco, ¿por qué se creó esta ley? Esta ley se creó para ofrecerle a los ciudadanos electores unos beneficios en cuanto a seguridad y comodidad para depositar su voto Además, esta ley lo que está haciendo es estimulando que los establecimientos educativos, tanto sus directivas como estudiantes se vinculen y se apropien del proceso electoral Pero doctor Francisco, ¿cuál es la finalidad de esta ley? Esta ley tiene una finalidad muy importante y es complementar la aprobada Ley 892 que es la Ley del Voto Electrónico en el país Con esta facilidad del voto bajo techo se tendrán las condiciones de acceso a tomas de electricidad y de tomas de internet para transmisión de datos electrónicos cuando se logre implementar esta ley en todo el país Muchas gracias doctor Esto es Elecciones 2010, Vote Libre Los invito a ver nuestros primeros mensajes institucionales aquí en Registra TV El programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Ciudad Ya volvemos Ya regresamos con Registra TV Seguimos con Registra TV Gracias por continuar con nosotros Esto es Registra TV El programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil La elección presidencial de Colombia para el periodo 2010-2014 está contemplada para llevarse a cabo el 30 de mayo del 2010 La organización de esta jornada electoral demanda meses y para ello, como para cualquier elección ordinaria en el país se establece un calendario que fija las fechas de cada paso a desarrollarse previo a los comicios que concluyen con el escrutinio departamental Para seguir conversando sobre este tema hemos invitado al set de Registra TV El censo electoral es el conjunto de ciudadanos titulares de cédulas aptos para sufragar en una jornada de votación Esta herramienta es esencial para la democracia participativa de un país y permite organizar, planear y desarrollar eventos electorales como los que se avecinan El censo electoral resulta de varias operaciones que lleva a cabo la Registraduría Nacional del Estado Civil como su actualización Todas las cédulas y ciudadanos que por primera vez ingresan al censo electoral porque adquieren su mayoría de edad de igual manera deben ser incluidos A su vez se actualiza también con los ciudadanos que han fallecido y deben ser dados de baja del censo electoral y también con los miembros de la fuerza pública que pasan al uso de buen retiro y son habilitados nuevamente para votar La actualización del censo electoral es una labor que a diario realiza la Registraduría Nacional Sin embargo, cuando se trata de certámenes electorales la ley estipula unas fechas especiales que determinan el número de ciudadanos a participar en las votaciones Cada certamen electoral tiene un censo diferente porque sufre de dos cortes El primer corte son tres meses antes con los ciudadanos que pertenecen a las Fuerzas Armadas y adicionalmente con los ciudadanos que adquieren su mayoría que son incluidos hasta cuatro meses antes de cada elección Esto significa que el censo electoral cambia a diario pues al tiempo que crece y se renueva con la expedición de nuevas cédulas y la reincorporación de otras también decrece y se depura Bueno Nicolás, usted nos explicaba ahora qué era el censo electoral pero cómo adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil la actualización de ese censo para que en eventos electorales como el de mañana se establezcan cuántos colombianos pueden votar Por supuesto, el censo electoral como ya lo afirmé es un conjunto de cédulas dinámicas Esta es afectada por una serie de novedades que contempla el Código Electoral Por ejemplo, para un censo electoral actualizado se eliminan las cédulas de los miembros de las Fuerzas Armadas las de suplantación o falsa identidad las cédulas que fueron entregadas a menores de edad a extranjeros la suspensión de derechos políticos y las cédulas inscritas en más de una oportunidad Bueno, y para adelantar esta jornada electoral de mañana la Registraduría Nacional del Estado Civil le solicitó al Gobierno Nacional algunos recursos ¿Ustedes sí recibieron recursos del Gobierno Nacional? Así es, previamente se recibieron recursos del Gobierno Nacional y también con presupuesto propio se ha venido adelantando la depuración del censo electoral Bueno, es momento de trasladarnos a las calles porque en Registra TV escuchamos las inquietudes de los ciudadanos ¿Qué debo hacer para saber si puedo votar en la jornada electoral de mañana? Bueno, tal cual le pasa a este ciudadano hay muchos casos la gente no sabe si puede votar mañana o no ¿Cómo pueden hacer para saber? Bueno, los ciudadanos pueden consultar en la página de la Registraduría www.registraduría.gov.co Adicionalmente, las listas de sufragantes ya fueron publicadas en las Registradurías Municipales donde ellos podrán consultar también su lugar de votación En días pasados se les entregó un CD con el aplicativo del censo electoral a los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en Registra TV y ya regresamos al programa institucional de la Registraduría Nacional del Estados Unidos Ya regresamos con Registra TV Seguimos con Registra TV Continuamos en Registra TV hablando de las elecciones 2010, vote libre En el día de hoy nos acompañan Nicolás Farfán Namén y Lady Diana Rodríguez Pérez funcionarios de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil Bueno, ¿dónde pueden votar los colombianos aptos para ejercer este derecho? Precisamente en la mesa y puesto de votación en donde estén inscritos dentro del censo electoral o si efectuaron novedad en el proceso de inscripción de cédula efectuado por la Registraduría entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre del año 2009 pues en el sitio donde se inscribieron la última vez ¿Y la gente que está por fuera del país, dónde puede votar en el exterior? También en el sitio donde se inscribieron el periodo de inscripción en el exterior fue más amplio fue del 19 de octubre al 12 de noviembre y si no se inscribieron en esta oportunidad pues en el lugar donde habitualmente votan en el pasado ¿Y si ellos no se inscribieron y el lugar anterior fue en Colombia y ya no están aquí ¿no pueden votar? No ¿Les es imposible acceder? Sí, porque debieron inscribirse en el periodo de inscripción para que la novedad hubiera sido incorporada en el sexo pasando del país al exterior Bien, pues para recordar el mecanismo de votación y evitar la anulación de los votos hemos preparado un informe sobre cómo debe sufragar el elector 1990 por primera vez en Colombia se utilizó la tarjeta electoral Este es el documento que el ciudadano en ejercicio del derecho al voto marca su preferencia electoral Justamente el próximo 14 de marzo los más de 29 millones de colombianos habilitados para sufragar recibirán tres tarjetas electorales una para Senado, otra para Cámara de Representantes y una para Parlamento Andino La tarjeta de Senado está dividida en dos cuerpos La A es Circunstición Nacional y la B es la Circunstición Especial de Comunidades Indígenas Cámara de Representantes que tiene Cámara Territorial, Cámara Negritudes y Cámara Indígenas Si el votante lo solicita, podrá recibir una cuarta tarjeta para participar en las consultas populares del Partido Conservador Colombiano y Partido Verde Además, en la Costa Caribe colombiana, el elector podrá recibir una quinta tarjeta La tarjeta Caribe es una tarjeta que se va a entregar en algunos departamentos de la costa atlántica y lo que se va a contabilizar allí es las respuestas ante una pregunta que tiene que ver con la creación de la región Caribe Para que la elección hecha por el ciudadano sea válida debe realizar cualquiera de las siguientes marcaciones Voto válido por candidato o voto preferente Donde hay listas de con voto preferente debemos marcar el logo del Partido Movimiento Político con el número del candidato de su preferencia Voto válido por partido o voto no preferente Es cuando el elector marca solo el logo símbolo del partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos Las listas que van con voto cerrado o sin voto preferente El ciudadano tiene únicamente la opción de votar por el partido más no tiene la posibilidad de seleccionar el candidato a su preferencia Voto en blanco o válido El ciudadano hace la marcación en la casilla correspondiente al voto en blanco Es una opción que el ciudadano escoge para expresar su inconformidad con las opciones propuestas Voto por circunscripción especial Hace referencia a la marcación hecha por el votante solo en la casilla de la circunscripción indígena o de negritud La ley 1227 del 2008 establece la participación obligatoria de las instituciones educativas públicas y privadas en el proceso electoral En esta medida se dictan otras disposiciones como las directivas de las mismas instalaciones educativas deben prestarlas con puestos cubiertos donde se instalarán las mesas de votación y adicionalmente la planta administrativa y los estudiantes mayores de 18 años prestarán apoyo y servirán de testigos electorales el día de mañana Adicionalmente ellos servirán para avisarles a las autoridades de cualquier irregularidad que se presente en el proceso Bueno pues regresamos a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta Hace más de 10 años no participo con mi voto en unas elecciones ¿Es posible que me encuentre habilitado para votar o perdí esa oportunidad? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, ¿qué pasa en este caso cuando uno vota y ejerce su derecho a votar y durante varios años deja de votar y después quiere volverlo a hacer? ¿Tiene que volver a inscribir la cédula? ¿Se puede hacer? ¿Qué pasa en este caso? No, simplemente ese ciudadano nunca ha cambiado de lugar de votación Así hayan pasado muchos años La modificación al sitio donde se vota solo se efectúa inscribiéndose en otro lugar mediante un periodo de inscripción de cédula Por ende el ciudadano que hizo la pregunta si votó hace 10 años en ese puesto donde lo hizo pues podrá sufragar el día de mañana Y si ya vive en otro lado ya no pudo votar Tendrá que viajar Exactamente Bueno, ¿cuántas tarjetas electorales va a recibir el ciudadano mañana en el momento de votar? Son varias tarjetas Digamos que para la elección ordinaria de Congreso o Parlamento Andino recibirá tres Una para Senado de la República, una para Cámara de Representantes y una para Parlamento Andino Si decide votar para las consultas de los partidos políticos decidirá cuál solicita o la del Partido Conservador Colombiano o la del Partido Europeo Finalmente en los departamentos del Caribe Colombiano podrá solicitar también la consulta pedagógica de la región Caribe ¿Y uno no puede pedir las dos consultas y votar en una consulta por uno y en otra por otro? No, en virtud del artículo 10 de la ley 130 de 1994 Los jurados de votación solo entregarán las tarjetas electorales a quienes se las solicitan y para evitar la doble militancia solo se votará por una de las dos consultas Bueno, Lady, recordémosle a los televidentes qué documento tienen que llevar mañana qué hay que presentar en las mesas de votación Los ciudadanos podrán sufragar únicamente con la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus tres versiones la blanca laminada, la café plastificada y la amarilla con hologramas No podrán votar con contraseña ni tampoco con cédulas autenticadas, con fotocopia de cédula autenticada Ni con pasaporte, solamente con la cédula Bueno, pues con esta información hemos llegado al final de Registra TV A nuestros invitados muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y aclararnos todo sobre esta jornada electoral que se desarrollará mañana en el país A nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado de Asistencia Hasta luego